Décimo cuarto, el ampliado del pacto de unidad ha determinado pedir la renuncia inmediata del presidente del estado, Luis Arce Catacora y David Chuquehuan Caséspedes, por dividir a infinidad de organizaciones sociales a nivel nacional y departamental, por su incapacidad de hacer gestión pública, por ser un gobierno corrupto que en las últimas semanas ha agudizado y llevado al país a una catástrofe económica, con la falta de dólares que está azotando a sectores económicos fundamentales del país, con los agricultores, transportistas, empresarios, microempresarios, comerciantes, gremiales, etc. La falta de combustible que está atentando dramáticamente y estructuralmente al pueblo boliviano. Décimo quinto, anunciamos al pueblo de Bolivia desde el departamento de Oruro, aguardamos las instrucciones de nuestras entes matrices y estamos a días de salir a la medida más exceba con la toma de las calles y las carreteras si el gobierno de Luis Arce y David Chuquehuanca no soluciona inmediatamente el clamor y el pedido del pueblo boliviano. Y si el gobierno y la derecha no cesan con sus planes y acciones de proscribir al movimiento indígena originario campesino.